¡Aquí estáis! ¡Escuradte! ¡Nos vemos! ¿Por qué estáis del cero? ¡No! ¡Aquí estáis! ¡Es el malo, bella! ¡No te puedo dar cuenta! ¡Escuradte! ¡Es un malo! ¡No te puedo hacer nada! Tengami, ¿qué pasa? ¡Tengami, ya lo han hecho! ¡Lo hice! ¡Aquí me saco! ¿Es un juego medieval? No puedo hacer tus manos... ¡Aquí me saco! ¡Aquí te vuelves! ¡Estoy a buscar! Mientras vayan cayendo a ese ritmo, bien. El problema es la desventaja numérica. Estos son debiles a espada y a Zio. Que consume... El clipe es un poco más barato. ¡Yoying! ¡Yoying! ¡Cesión! ¡Puji! 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 ¡No tengo bajo nuestra merrycia! ¡Aguanta! ¡Estas smiles! ¡Puji! ¡Puji! ¡La cruz de maquillera! ¡Puji! ¡What notará! ¡Puji! El saludo de 15 шт. ¡Has heredado todas las habilidades de la Falchion! Ahora hay que conseguirse otro arma y empezar a heredar de otra. ¡Se me recuerda a Final Fantasy IX! ¿Has de convertir en Final Fantasy IX? Pack de primeros auxilios... ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo es el plan defansato! ¡Suscríbete! ¡Se ha vuelto con una adversidad! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Me procura detener! ¡Más吐 ! ¡Bueno, no! ¡Más podemos atender! ¡Suscríbete al canal! ¡Y! ¡Los disparos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Eso es! De esta manera de que al otro lado nos vamos a la sesión. ¡¡¡¡DFERENTO!!! ¿Puedes perdonarme a mi? ¡¡¡¡¡SESI!!! ¡¡¡¡¡SESI!!! ¡¡¡¡SESI!!! ¡¡¡¡¡SESI!!! ¡¡¡¡SESI!!! 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 ¡Esto es lo que sea! ¡Este es terminado! ¡Suscríbete, todos! Y ahora volveremos aquí en otra ocasión, seguro. Quiero otra pelea, solo para que Tsubasa tenga a Tarukasha y supongo que la última es que... ¡Shiida! ¡Ay, mira tú que bien! ¡No me mola este enemigo por eso! ¡No, eh, ¿qué está ahora? ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No hagas la verdad! ¡Y eso! ¡Vamos, Daikon! ¡Vamos! ¡Kiibaku, vamos! ¡Tengo a este momento! ¡A este tipo de estupendo! En la zona de la Pesta de Hoya, y nos adoro algo de aquí. ¿Nueva skill, Iron Feather, pero está en Full Inheritance? Y el siguiente es. ¡Oh, vale! Iron Feather es el nombre del arma. ¡Pues ya está todo hecho aquí! ¡Necesita! ¡Vale, pues! ¡Nos vamos aquí! ¡Noto una presencia peligrosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué graciosos! ¡Van a aparecer un boss incluso aquí! ¡Empieza fuerte todo esto, eh! ¿Quieres que esto empieza fuerte? ¡Botón equivocado! ¡Está bien, que vale! ¡No tengo que ver que no puedo abrirlo con Y! ¡Para mí lo normal es abrirlo con X! ¡No tengo que abrirlo! ¡No tengo que abrirlo con X! 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 ¡No tengo una presencia peligrosa detrás de esta puerta! ¡Estamos listos para lo que haga falta! Esta es una par de metros cerdos distorsionados por el rey de la audición. ¡Supr locura, Shabu! El rey de la audición... Sí. ¡Sibu, Kuroko! ¡Esto es lo que le pasa a los traidores! ¡Ey, jovencito! ¡Esto es el maestro de alguien ahora! ¡No te performa en ti! ¡Esto es diferente a los ánimos contra los que hemos luchado ahora! ¡Manten la Guardia Alta! ¡Curum! ¡Me encontré! ¡No solo a Shida, pero incluso tengo un cuerpo para el mismísimo Grum! ¡Bujika! ¡Itsuki! ¿Estás bien, Itsuki? ¡Espera! ¡Ese es...! ¡Toma-kun! 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 ¡Perdón por la espera! ¡Horga-kun! ¡No! ¡No! ¡No te vamos a hacer! ¡No te vamos a hacer! ¡No te vamos a hacer! ¡Perdón! Como sea, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. ¡Más Miraches! ¡Más Miraches! ¡Más Miraches! ¡Hm! 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 ¡S cupido por un poco! ¡Más Miraches! ¡Más Miraches! ¡Más Miraches! ¡Más Mirach! ¡Más Mirach! ¡Más Mirach! ¡Mamá! La vez que no se ve. ¡Mamá! 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 Siento morirá. ¡Shh! ¡Débil! ¡Muchas de la cargar! ¡Newón! ¡Muchas de todas! ¡No, stop! ¡No, no, sustento el camino! ¡No, no! ¡Nos estamos! ¡No, no! No te digo nada! ¡Estoy de ir con mi aunga e-m하�이라! No, no! ¡Pueden salvar...! ¡Suscríbete! ¡Puedes mirar, T Pharaoh! ¡Tarukacho! ¡No, le dejes! ¡Que guste, dale! ¡El dejes que estackearás! ¡Escoladte! ¡Escoladte! ¡Suscríbete! ¿¡Escoladte, estos sepcionan, The Beast vs.. ...dudo que estacke... ¡Pero quiero probarlo! ¡Porque en Shin Megami Tensei destaquea! ¡Puedes destaquear Tarukashas! ¿Qué es esto? ¿A ver si hago Tarukashas otra vez? ¡Quiero ver si destaquea! ¡Quiero ver si destaquea! ¡Algo me dice que no! ¡Pero por probarlo! ¡No me está diciendo... ¡Auch! ¡Lo contrario! ¿Estas? ¡Pero por probarlo! ¡Esta es una espada que sí te ha quedado! ¡Pero que me quiera traerlo! ¡A всего, que si es tu espada! ¡Otra vez! ¡Lo tengo! ¡Me decir que la tercera espada es la que traeré! ¡Quieres otro espada! ¡Esto es lo que pueden hacer! ¡Así! ¡Cuidado, Piece of the Si, no lo haré... ¡En serio! ¡Andress! 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 El combate se puede iniciar los combos porque no tiene sesión. ... Con lo que si el abre, tenemos el combo entero. ¡Lo listo! ¡Si! ¡Es conveniente que aparezca al lado! ¡Ooooh! ¡Pu-puu! ¡Pu-puu! ¡Pu-puu-puu-puu! ¡Pu-puu-puu! ¡Pu-puu-puu! ¡Pu-puu-puu-puu-puu! ¡Pu-puu-puu! ¡Pu-puu-puu! ¡Pu-puu-puu-puuu! ¡Pu-puu-puuu! ¡Pu-puuu-puu-puuu! ¡SUSBIT! ¡Ah! ¡¿Qué es esto? ¿Porque aquí? ¡No me lo apagá! ¡Pero ahora es por mí! ¡No me pasa por qué! ¡Vamos! ¡Las la batalla! ¡Las la batalla! ¡Las las batallas! ¡Las las batallas! ¡Vamos! Si, ¿eh? ¡Y si ahora en el final es la otra! ¿Puedo hacer eso? ¡No, no! ¡Esta es la otra! ¡Dinosaurido! ¡Pero de la otra! ¡Esta es la otra! ¡Dinosaurido! ¡Esta es la otra! ¡Dinosaurido! ¡Joder! ¡Bien, no! ¡Senhoridu! ¡Esta es la otra! ¡No! Tengo algo especial planeado para idiotas que se equivocan. Vamos a salirnos del guion, gente. De manera que idiotas era mejor que penséis bien. ¿Quién es lo que sea? ¡Vamos a ver! ¡Tengo que tocarlo! ¡Conocerlo! ¡Ayuda, que diga algo! ¡Cromel! A mí me decidas. ¡Estás lista bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Puedes ir a mí? ¡Vamos! 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 ¡No puedo pratar! ¡Puedes seguir adelante! ¡Com Alejandra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acuerdo? Si, si. ¡El Mirage malvado! ¡Valunter a la justicia, ¿no? ¡Esta decisión, Nota! ¡Puedes un gran lente! Pero, en cuanto a la batalla, Tooma... Tu movimiento estaba lejos de lo que llamaría eficiente... En la capacidad de obligar a ser detallada... Estaba commencer al plan de ser un showman. Pero ¿qué pasa? ¿No? Debería volver a la normalidad. ¿Dónde? Debe volver a la normalidad. ¿No? Si, yo no iba a volver a volver a la normalidad. Es así. άνSame a seguir. Quiero actuar, ¿con la computadora que haya pasado? Tengo que evitarle. ¡H thứ de que hay que ir. Y ya no hay niña. ¡Chicos, vivo bien! Esto es Cain, mi compañero. ¡Vale, Cain! Aquí hay gente que se despliegue. También hay una familia. Es una familia de Aoi, Itzuki. ¿Puedo contar que la familia de Aoi es Orie? ¿Qué pasa? ¿Puedes cuidar de los amigos? Son los amigos muy interesantes, ¿no? ¿Sos amigos muy interesantes? ¡Susuke! ¡Eres un idolazro! ¡Eso es un idolazro! ¡Eso es un idolazro! ¿Eso es idolazro? ¡Eso es lo que ahora estamos en este mundo! ¿Eso es lo que estamos en este mundo? ¿Eso es lo que estamos en este mundo? ¡Eso es lo que se puede hacer! Lo siento, pero... ...pero no podía dejar a Tsubasa sola. ¡Eso es lo que estaba en el mundo! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Si, lo sé! ¡Imagina que esto es lo que ibas a hacer! ¡Es por eso que te dije que salieras de aquí! ¡Salir corriendo a hacer algo estúpido y peligroso sin pensar por un segundo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso es lo que es más importante, Toma! ¿Por qué nunca nos has dicho que estás involucrado en algo tan peligroso? ¡Eso es lo básico! ¡Un héroe nunca revela su identidad! ¡Especialmente a sus amigos más cercanos! Toma... Para ser sincero... ...no quería que os preocupéis por mi... ...de modo que pensé que lo mejor sería quedarme callado al respecto. No lo siento, Itsuki. No... No tienes que disculparte. Supongo que entiendo lo que quieres decir. ¡Gracias, Itsuki! ¡Gracias, tío! Pero supongo que eres un maestro de Mirage ahora también, ¿verdad? ¿Mirage Master? ¿Qué es esto de ser un Mirage Master? ¿Qué es esto de los que sigues hablando? ¡No! ¡Eso es lo que se ha dejado! ¡No! ¡Eso es lo que se ha dejado! ¡No! ¡Vamos a volver a Daitama, ¿verdad? ¡Vamos a volver a Daitama! ¡Pafurma! ¡Papurma! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Da esta! ¡Vamos a volver a dormir! ¡Si casi! ¡Ah! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Ah! ¡Bueno, que estás perfecta! ¡Ah como es que lo hubieramos! ¡Well, pues queda demasiado trabajo! ¡¡Para que no puedes llevar a cabo de acuerdo! ¡Aparece! ¡No os mováis! ¿Kiria? ¿Kiria? ¿H- تھino! ¡M-¿Que es alguien más ¿El cerebro y la cabeza está apómodo? ¡H-H-El! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Tsubasa! Si tu cerebro es el que está latiendo, eso suena muy mal. ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡No tengo nada que me firme! ¡¿Cómo voy a conseguir su autógrafo?! ¡Esta joven! ¡Ah! 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 ¡No se ha llegado! Eh, creo que tenemos cosas más importantes a las que preocuparnos. ¡Venga, salgamos de aquí mientras podamos! ¿Que también hemos vuelto? ¡Pero, por favor! ¡Bien hecho, chicos! ¡No puedo creer todo lo que ha ocurrido, pero me alegro de que hayamos vuelto sanos y salvos! ¡No se falta ni que lo jures! ¡Estoy agotado! ¡No se falta! ¡No se falta! ¡Lo has hecho, Toma! ¡Si! ¡Aquí a Kiria tuvimos que salvar a Kiria! ¿Este dos? Aoi Itsuki y... ¡Ah! Son mis amigos, Itsuki y Tsubasa. ¡Ah! 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 Un placer conocerla. Soy Tsubasa Oribe. Aoi Itsuki y yo soy Aoi Itsuki. Maiko, en medio de este espollón estos dos han obtenido los poderes de los Mirage Masters. ¿Masters? ¿Ambos son maestros? A lo mejor ese es el destino, entonces. Y... ¿Y cómo? Eh... ¿Te da? Mi nombre es Maiko Shimazaki. Hoy, como el hecho de investigar a los que investigan en incidencias como este... ¿Eso es la que? ¿Estas en serio? ¿Investigación? Sí. Sí, aunque los incidentes relacionados con Mirage no se suelen hacer públicos, son más comunes de lo que te crees. La desaparición masiva, estoy seguro de que estás familiarizado con ese nombre, al menos, ¿verdad? Ese fue el incidente donde un increíble número de actores y audiencia desapareció, ¿verdad? En ese caso, los Mirage fueron responsables por ese fenómeno también. Aún no tenemos toda la información en lo que realmente son. Pero hemos confirmado que residen en áreas conocidas como Idolas Fierce y pueden hacerle daño a los humanos. Su existencia escapa a nuestro reino físico, de modo que las armas convencionales no funcionan. Lo único que puede detener a un Mirage es el poder de otro Mirage. Algo que nos ayudaron antes, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Así es. Algunos Mirages pueden armonizar con los humanos talentosos y entregarles sus poderes. Y también la habilidad de que practicen la fuerza de los enemigos. Usar todos los enemigos de los enemigos, eso es elije === El Señor es el intenso de este poder. Es el Señor es el Señor. El Señor es el Señor. ¿Por qué podemos transmitir a este enemigo? No es el Señor es el Señor de los enemigos. Pero todos están creciendo a este enemigo emprendigo. Los enemigos que han robado los enemigos. Yo... me ayuda, por favor. ¿Sugasa? Quiero ayudaros a mi. Puedes ayudar. ¿¡Eee? ¡¿Puedo hacerlo muy bien! No sé si podría hacerlo. Si se puede ayudar a eso, por favor... ¡Puedes ayudar! ¡Quiero ayudarte! Así es. Tú eres la hermana pequeña de Ayaha Oribe, ¿verdad? No... ¿Qué es eso? Nosotros hemos estado observando desde hace cinco años desde hace cinco años. O sea, si jamás pensé que te involucrarías en esto, no lo pensé. Pero... Durante el incidente, hace cinco años, Estabas en la audiencia y Ayaha Oribe desapareció entre tus ojos. Sí. Estabas pensando que si te conviertes en una Mirage Master, Puede que encuentres pistas sobre tu hermana, ¿verdad? Yo... La he estado buscando todo este tiempo. Solo vine a esta audición porque creía que estar dentro de la industria me ayudaba. Si... Si ser una Mirage Master me ayude a encontrarla, entonces lo haré. Quiero ser una Mirage Master. Quiero ser una maestra. Quiero ser una. Entendido. No, no miembros. Muy bien. ¡Muchas gracias, Pimisu! ¿Qué tal, Pimisu? ¿Como hay de ti, Pimisu? Sí. Oh, gracias a ti, Pimisu! ¿Y Pimisu? ¿Y qué es de ti, Pimisu? Gracias, Ipsuki. Gracias, Ipsuki. Gracias, Ipsuki. A ver, ahora, es lo que te agradezco. ¡No, no, Maiko! ¡No, no, Maiko! ¡No, no, no! ¡Llámame Maiko! ¡No, no, no! ¡Llámame Maiko por favor! ¡Siempre nos... somos amigos que nos hablamos siempre usando el nombre de forma más casual! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Ah! 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 ¡Hare todo lo que pueda, señorita Maiko! ¡Ipsuki! ¿Estás seguro de esto? ¡No puedo dejar de hacer algo peligroso por tu propia cuenta, Tsubasa! ¡Gracias, Ipsuki! ¡Tenerte a mi lado hace que me sienta que pueda hacer cualquier cosa! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Hueje! ¡Estoy bien! ¡¿Suscríbete! ¡Hueje, T-hueje! ¡Hueje, T-hueje! No lo siento, ¿hueje, Tomma? ¡Hueje,挟ja! ¡Hueje, no lo veo! ¡Es una cosa muy transparente! ¡Hueje, t-hueje! ¡Hueje, haueje, T-hueje, T-hueje! ¡Hueje, no hay nada más que estuviera posible! Pero... ...Pero que has visto las vías en esa mouth. ¿Que necesitas encontrar la edad? ¿Qué es eso? ¿Que sea un lugar normal para las vías? ¿Que necesitas estar en la vida? ¡Se acuerda! ¡Toma, yo creo que ya no debes encontrarlo! Toma. ¿Ajito? ¿Tienes una base secreta? ¿Ajito es un hímeto para una organización secreta? No, Maiko. ¿Tienes una base secreta? ¿Ajito es un hímeto para una persona? ¿Has visto un hímeto para una organización secreta? ¿Qué? No hay respuesta. Seguro que lo hace, ¿no? ¿Puedo? ¡¿Que?! ¿Por qué? Esto ha sido todo por el Let's Play, Tokyo Mirage Sessions, Hashtag Fire Emblem Encore. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.